En Viña del Mar y Valparaíso tuvimos un día con novosidad parcial, con una mínima de 9 y una máxima de 17 grados. Para este miércoles se espera un día con novosidad parcial alta, con una mínima de 8 y una máxima de 17 grados. Quilpo y Villa Alemana tuvieron un día nublado, con una mínima de 7 y una máxima de 20 grados. Este miércoles esperan un día con novosidad parcial, de 7 grados la mínima y una máxima de 19. Limach y Olmue tuvieron un día nublado, con una mínima de 7 grados y una máxima de 20. Para este miércoles esperan un día con novosidad parcial, con una mínima de 7 grados y una máxima de 19. Quillote y La Calera tuvieron un día con novosidad parcial, con una mínima de 7 grados y una máxima de 20. Este miércoles esperan un día con novosidad parcial alta, con una mínima de 7 grados y una máxima de 23. San Felipe y Los Andes tuvieron un día con novosidad parcial, variando nublado, con una mínima de 9 grados y una máxima de 23. Para este miércoles esperan un día con novosidad parcial alta, con una mínima de 5 y una máxima de 26 grados. En Santiago tuvieron un día con novosidad parcial, con una mínima de 7 grados y una máxima de 21. Este miércoles esperan un día con nubosidad parcial, con una mínima de 7 y una máxima de 24 grados. A continuación revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento de este 5 de octubre es de $22.017 pesos. La UTM del mes de octubre es de $38.634 pesos, el dólar $528 pesos. La UTM del mes de octubre es de $2.017 pesos.